Hola, hola mis amores, pues aquí me tienen haciendo unas enchiladas, estoy rallando queso, queso panela. Voy a hacer unas enchiladas y unas entomatadas, porque a mi hija Selena no puede comer este chile, y no es que sea picoso, no pica, pero resulta que le arde el estómago, como a mi, pero a ella peor, pues tiene un problema delicado. Así es que aquí estoy rallando chile, digo chile, estoy rallando queso, y a ver si no me llevo un dedo, porque soy media brutis para esto, que bonito se raya, se raya muy padre. Ahorita le voy a cortar cebolla, y voy a hacer una charolita de enchiladas y una charolita de encomatadas, para cuando venga mi gordita. ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta el día? Yo mañana es mi último día de esta semana, y nada más me queda otra semana de trabajo, ya termino. Ya Stephanie ya salió de la universidad ayer, y pues costumbre que tengo lavarme las manos cada vez. Hasta para allá bonito. Oye, Stephanie va a estar aquí, y entonces va a trabajar. Cuando ella ya comience a trabajar, que la semana que entra, pues todavía trabaja en su entregamiento. Cuando ella comience a trabajar, pues ya se lleva a las minas. Les aconsejo que guarden su cebolla en una bolsita de plástico, porque la cebolla absorbe todos los sabores del refrigerador y los microbios. Todos los sabores de la comida los absorbe, y los microbios también. Entonces es mejor si ustedes la ponen en un Ziploc. Si tienen Ziploc, y si no, en las mismas que les venden la verdura en el mercado, ahí mismo la pueden guardar. Y envolver. Les platico que aquí tengo una persona que está media loca. Se va a pasar bien, si es lo que yo digo. Y este sí, este cebolla se me quedó afuera. Pero fue solamente un rato. Y les platico que en vez de tener dos niños, tengo ahora tres. No sé cuál da más lata. El grande a los chiquitos. Creo que el grande. Ay, Dios mío. Pero ahí vamos. Nomás para las de Perea le voy a echar cebolla, porque... ese niño no... no come eso. Ay, a mi hija la feliz cuando hacen frijoladas. Ella sí es feliz. Y a Stephanie, pues va a hacer pasta llegando. Ella no va a comer esto. Aquí parece un hotel. Aquí parece un hotel. Aquí puro... Pura comida diferente. Y estas enchiladas, quedan riquísimas. El chile ya lo tengo cocido desde hace dos días. Yo siempre tengo chile cocido por alguna cosa. Porque si se me atraviesan unos nopalitos por ahí, con chile color y huevo. Madre fanca. Yo creo que a todo el mundo le gustan los nopales. Se me cayó mi nopalera atrás. Una de las partes del nopal se cayó con el peso. Pero pues así como caen en el suelo, vuelven a prender. Ay. No sé cuántas enchiladas salen. Pues entran casa. Porque aparte las hago delgaditas. Y delgaditas pues quedan más ricas. Hasta el agua está quedando crudería. Y no, nada que ver. Nada que ver. Vamos a lavar un sartén. Porque para no hacer mucho escándalo con las enchiladas. Hay veces que las aguas en el pomal. Pero se hace mucho embarradero. Me quejo de que tengo mucha base de piedra. No es cierto. Tengo dos sarténes de cada uno. Y este. Y luego vamos a ir lavándolos. Porque no quiero usar un sartén grande. Voy a usar este del 10. No creo que este es del 8. A ver, vamos a ver. Del 10. Es del 10 este sartén. Vamos a usar este del 10. Y aquí nada más pasamos las tortillas. Y no hacemos mucho. No hacemos mucho. No hace mucha saltadera en la estufa. Y la Lili que no me quería. Digo no me quería. Ya no me quería soltar. Su abuelo nada, nada, nada. Ni como me ayude con ella un ratito. De malita yo creo. O chipil. Porque. Andaba. Nada más en mis brazos. Y se veía muy poquito. ¿Cómo me la paso en la cocina? Soy una pobre cocinera. ¿No? Ahorita suelta la carcajada. Porque el que les conté. Que nomás se la pasa a burlar usted de mí. Si así como se burla de mí. Me diera de dinero. Ya estuviera millonaria. Millonaria. Me gusta mucho estarme molestando. Y luego cuando yo me lo chingo. Ándele cabrón. Madre santa. Que vasijero tan horrible. Y eso que usamos puro plato desechable. Aquí no se usa plato. Plato de vidrio. Puro plato desechable. Y aún así. Se ensucia mucho. Hay veces que. Digo voy a tirar tanto plato. Plato de vidrio que tengo ahí. Pero no pues. Luego a veces se acaban los desechables. Y allá más. Yo las paso primero por aceite. Y las les doy su suavizada por aceite. Y luego las paso por el chile color. Y las vuelvo a pasar por el aceite. O sea ya con el chilito. Para que se les pegue bien. Tengo una amiga que las hace tan deliciosas. Pero las hace exquisitas en queso. Un poquito queso. Y así le quedan tan buenas. O será porque el taco de otra parte. Está más rico siempre. Lo que te regalan en otra parte. Siempre te suena muy delicioso. Que lo tuyo. Si. Si. Ella también hace unos chiles en hogada. Ay madre tantísima. Muy ricos. Los hacemos para estas fechas. Casi siempre. Nos juntamos. Y nos damos unas apalancadas. Todas estas palas. Las traje de Virginia. Puro dos peyes tío. Bien buenos. Primero te mueres tú. Que se te acabe la. Que se te acaben estos. Estas dos cititas. Estas palitas para cocinar. Me gustan mucho las de madera. Pero las tengo ya muy perjudicadas. Es raro que Esteban no haya traído. Ahora que fue. Que ha ido a la tienda. Que ha ido a la tienda. Porque siempre me vive trayendo cucharas de madera. Bueno no ha traído. Pero pues la cuchara de madera se mancha mucho con el uso. Pero son las que más me gustan a mí. No sé por qué me sale lo. Que a Esteban. Que hago leña con ellas. Deberías de hacer tú. La deberías de poner a cocinar. Como ya siempre vive solo. Pues deberías saber. Una vez en Puerto Rico. Le dio tantas ganas de tortillas de harina. Que se puso a hacer tortillas de harina. Y las extendió con una botella. Un montón. Vámonos. A chance que llegando Estefany. Se le quiten las ganas de hacer el alfredo. Que iba a hacer pasta alfredo chuchuchín. Ella tiene pollo. Ella compra ahí el pollo rostezado. Lo desmenuza. O lo corta en cuadritos. Y ahí hace ensaladas. Ahí hace todo. Ella no cocina el pollo. Lo compra. Ella cocina. Un poquito más de aceite. Yo creo que si las ve. A veces. A veces que me pongo muy chulis. Se las hago con papas y zanahorias arriba. Estilos en los Potosí. Pero. Necesito ponerme muy chulis. Muy, muy chulis. Y eso no es muy servido. La una treinta y cinco. Ya faltan tres horas. Para que salga mi hija de su trabajo. Salgo de vacaciones. Digo toda la tarde. Me digo. ¿Puedo ponerme a hacer otra cosa? Ya mi cuarto. O aquí mismo. La cocina. Bueno. Ahorita que coman. A la niña les tengo nugget de Chick-fil-A. No les tengo que cocinar. Y aparte ahorita que les dio hambre. Se comieron otra tortilla con frijoles con chorizo. Tortilla. De harina. Bien rica. Y pues volvieron a comer. Entonces ahorita no van a tener hambre. Aparte les di uvas. Cerezas. No sé. Eso no. Franguesas. Estaban horribles. Moras. También gachas. Ni siquiera yo no las voy a comer tan amárregas. Y lo que sí estaba muy dulce. La uva estaba muy buena. La verde. La verde sí estaba muy buena. Mi ojo pichurrió. Adiós amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. Muy mal. ¿Qué atraso? ¿Qué sería? Para tal adiós. Ah, no. Por el chile. Vamos a ver. Ya están aquí. Entonces los voy a. Ah. Están ardiendo. Pasar al chile. Y quedan brutas. Quedan muy buenas. A ver si me puedo ir de dos en dos. Lo único malo de esta tortilla. Es el contacto con el agua. Porque pues el chile obviamente tiene agua. Se desparan. Se desparan. A batalla con ese punto. Ay. Pero miren que chulada. Miren. 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 Nomás para que vean. Bien bonita. Bien pechuchita. Y si. Cuando viene mi mariachi. Le voy a preguntar a Vivi. Si no tiene registrado el nombre de mariachi. Para ponerle el mariachi también a este. Porque como chinga. Los mariachis cayeron. Le hago. Le hago cosas. Le hago asientojitos. Porque pues en la calle no es igual. Ay. Me quemo. Ya quedo todo aquí chorreando. Adiós amor. Me doy de ti. Y esta vez para siempre. No hombre. Esta es una chulada. Y con papitas. Yo las zanahorias si me las como. Pero las papas. Que fue. Ya le pegó a una a la otra. Oh. Están andiendo. Las papitas. Estaba yendo ahorita un chavo que tengo ahí de amigo. Mi amigo. Mi tono. Mi gente se me olvida los nombres. Pero ahorita fui a la página. Uy. Y hay una pareja también. Que anoche hizo un día. Uy. Canijos. Marroqueros. Más así. Este es un chavo más romántico. Aquellos son marroqueros. No hombre bruto. Bruto. Ya le dije a este chavito. Chavo te enseñó. Que hagas un en vivo cantando. Como lo hace la otra gente. Y que te la pasas ahí en el vivo. Súper. Y ahí vas conociendo gente. Canta muy bien. Muy bonito. Muy romántico. Y los de anoche estaban. Ya no se había oído yo. Pero pues eso es que no ponen mucha atención. Pero estaban muy buenos. Canta muy padre. Muy rockero. Muy así moderno. Muy padre. Y la chava se ríe bastante. Tengo la profesora de mi vida también. Ya ven. En un ratito hice una enchilada. Van sin arroz. Van sin frijoles. Van sin arroz. Se voy a llevar a cocer arroz. A cocer arroz. A cocer frijoles. Y no. No me di el tiempo en la mañana. Es que cuando ves estas huercas. Este. El canoso que paso es Esteban. Y ahí viene de regreso. Ese es Esteban. Ahorita si puedo lo corto. Ay. Ya no me voy a cortar. No. Esta y otra. Y yo sé que este. Indio bajado a la sierra. Se va a chupar los dedos. Como unas 20 yo creo. Pienso. Pero pues fácil. Fiscal sabrosa. Se dice él. Cinco yo. A lo mejor hasta la humedad. Otro. Pues este chile. Chile guajillo. Este chile. No. Nomás da color. No le hagan nada al perrito. Dale. Cuanto rízo mejor. Espera. Ahí vamos. Ya salieron las cestas. Las cestas. Las cestas de las cestas. Bloqueo de AR. Yo no sé que le pique a esto. Bueno voy a poner. Ahí vamos. El segundo video. Vamos a enredar. Pero voy a agarrar agua. Porque está ligeramente caliente. Y así se va uno. Mojando la mano. Vivo con gripa. No es con gripa. Hace tiempo conocí a un amigo. Y este tonto pensaba que yo era coco loca. Porque siempre no. No soy mocosa. No soy coco loca. Ahí está. Vámonos. La primerita. Qué buenas quedaron estas tortillas. De veras. No se quebraron casi nada. ¿Qué andas haciendo mi bella y hermosa? Princesa de abuela. A ver si te gusta. Es hot. Hazte para allá. Porque no. Es hot. No metas la mano. Sí se come una. Como fregues que no. Ella come de todo. Ay sí. Está muy hot baby. Me tengo que mojar los dedos. Es hot my love. Qué hermoso. Sí estoy bien. Me dice. You're okay. Hazte para allá mi amor. No me las cortes. Ah qué huequita hija de su repinche abuelo. Me quemó. No no estoy ok. Me estoy quemando. Hazte para allá. Déjame trabajar rápido. Miren qué preciositas están. A mí me gusta cuando hago algo que me queda bueno y bonito. Y barato porque esto es muy barato. Me siento muy contenta. Miren de todas estas tortillas. Esta es la única que se me hizo como aguadita. Y es que son de la tortillería. No son de bolsa. Son tortillas de allá. Tenemos tortillería aquí en el pueblo. Con una coca helada de botella de esas de México. Papá. Que si me duele perderte. Me resignaré a olvidarte. Porque me fallaste. Deja ahí huerquita. Adiós amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. It's hot baby. No it's hot. Adiós amor. Me voy de ti. Y esta vez para... Esta Claudia y la negra andan ahí de mamoncitas conmigo. Mi hermana y su amiga no han querido pelarme para echarnos unos drinks. No puedo. No he podido yo porque... Pues porque como. Si al otro día me tengo que levantar. Eso es para... Para quedarte tarde y al otro día no tener piso. Haztenme para allá Esmeralda. Por amor de Cristo santificado. Padre celestial. Virgen de la Macarena. Esta criatura. Ay lo anda bailando mija. Anda bailando mi muchachita. Vamos a rayar un poquito más de queso porque... Faltó para la última tortilla y luego para lo que le pongo arriba. Aquí lo estamos rayando. Rayando, rayando, rayando. Rayando. Está caliente. ¿Y para qué le metes una cuchara? No, hombre. Yo tengo unos ojos verdes. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros. Sí, porque me han pagado mal. Esa niña está muy chula. Qué cosa tan hermosa me dio Dios. Uno tiene mucho, 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 mucho por qué agradecer a Dios. Pues ahorita estaban platicando y en un en vivo de un chavito que no sé en qué país está, pero lo voy a subir ahí a mi página para que lo apoyen. Pues criatura de Dios tiene unas llagas. Una, este, todas. Creo que son tres. El muchacho es como con parálisis cerebral y tiene un... De tanto estar acostado, la criatura se le descompuso la pincha silla de ruedas. Silla. Silla de ruedas. Y entonces, este, pues yo creo que no tienen... Pues no, también pobre, se les nota la pobreza, se les ve la pobreza. Yo no sé si por eso estar acostado, porque está acostado, pero pues obvio en la misma silla de ruedas se te hacen las llagas. La criatura tiene unos pozones, Padre Santo. Qué sufrimiento. Y nosotros nos quejamos con una pinche ropa, por una pendejada. Qué quieres, qué a veces quieres, una madre. Bueno, yo no soy un marcado, gracias a Dios. Pero nos andamos quejando por pendejadas cuando hay gente que sufre tantísima. Yo creo que Dios hasta sea de enojar con nosotros, nos ha de tildar de pendejos. Tiene nada más. Y sí, hay que apoyar a ese chavo. Es mi tocayo, se llama Francisco, el muchachito. Es un muchacho ya como grande, como de unos veintitantos años. Y parece que tiene parálisis cerebral, parece. Pero habla muy bien, no está muy dañado. O sea, su cuerpo sí, obviamente. Esteban, ven a asomarte a ver qué opinas. A ver si te sigues burlando de mí, hijo de María Morales y pavón. Ay, lo que no me gusta es este casito que está acá de las, de las vasitas. ¿Cómo se cuenta un obrero? ¿Cómo se cuenta un obrero? Sí, voy a, voy a buscar el nombre del muchachito y se los voy a decir aquí. Para que lo apoyen. Porque hay que levantarlo para que yo tú le pague. Y para que salga adelante la pobre criatura. Para que veamos este. Para que veamos lo greñuda que. Para que veamos lo bendecido que somos con los nietos y con los hijos bien y con uno bien. Mire nada más. Ustedes dirán. Usted dirá, general, para los trompos son las cuerdas. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? Buen apetito. Son para mi marido y hay unas para mí. A lo mejor una para esmeralda. Los dejo, mis amores. Abracito de osa. Que miren lo que me espera. Miren. Qué barbaridad. Comida. Todos. Los dejo, mis amores. Los dejo, mis amores. El amor.